¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para otra videoreacción más a Dimash Kudaibergen. Vamos a continuar con el camino del concierto de Fusou del 2018 y la última canción en la que reaccionamos es una canción que la encontré con el título de Myth o El Mito. Y alguien en los comentarios, ahorita disculpame no recuerdo tu nombre, pero alguien en los comentarios me mencionó que esta canción fue parte de una de las últimas películas de Jackie Chan. Que se llamaba The Myth, El Mito, y que a lo mejor por eso la canción se llama Myth. No sé si realmente ese sea el nombre, yo me guié por lo que encontré en internet. Si alguien sabe el nombre exacto de este tema, bueno del tema pasado, por favor déjenmelo, si se llama Myth, pues dígame, ¿no sabes qué antico si se llama Myth? Ah bueno, pues así ya se lo dejamos, ya la conocimos como Myth, como Mito, y es una canción excelente. Alguien me mencionaba también en los comentarios que le recordaba mucho la de Restart My Love. Yo la de Restart My Love, ustedes saben que la conozco bien porque es una de mis favoritas. Sí se parece mucho, pero la de Restart My Love tiene más dulzura todavía. Pero bueno, dicho esto, sigamos con esta presentación. Vamos a ver con qué más continúa, pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro vámonos con la siguiente reacción. Vamos a ver con qué tema continúa nuestro queridísimo príncipe kazajo Kudaibergen. Y señor Dimash, por favor, haga lo suyo. ¡Es un duduk! ¡Qué gran tema! ¡Qué gran tema! Wow, wow. Esta versión de Daddy Dao es muy diferente. Dimash nos tiene acostumbrados a que casi siempre le empieza con Gobis, con Gobis, con Dombra. y ahora la empezó con una especie de algo que me sonó muy familiar al sonido del Duduk pero está como que muy cinematográfica esta introducción está muy a la grande, muy espectacular se oye muy intensa, pongan mucha atención como empieza y es como si estuviéramos en un film de ciencia ficción donde va a pasar una nave espacial y suena una música impresionante y va atravesando la nave, así se me figuró esta introducción de Didi Dao fue increíble, pongan mucha atención a la música la que le da mucho suspenso la música wow, está muy histriónica wow 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 Tú soy Zawa, te pongo ahora, y yo pienso en ti. El arreglo musical que le hicieron a este tema de Dayidaw para esta presentación está muy orquestral. En sus versiones normales o las más rutinarias que hace Dimash, nos los presenta con instrumentos muy étnicos. Cobis, Dombra, y cosas por el estilo, e instrumentos muy kazajos. Y ahorita se escucha más instrumental, más como si tuviera una orquesta, una sección de violines, un arpa, no sé, toda una orquesta. Se escucha más imperial. No sé, me gusta mucho cómo se escucha. Le quitaron el corte tradicional folclórico como para hacer un poco un corte más clásico. Se oye muy bien, se oye muy bien este arreglo musical. Se oye muy bien porque sale de la costumbre. Yo creo que por eso se le nota tanto la diferencia, porque ya nos tiene acostumbrados a un estilo, y lo presenta de una manera diferente, se escucha muy bien. O sea, me gusta mucho, y lo presenta de una orquesta, y lo presenta de una orquesta, y lo presenta de una orquesta. ¡Wow! Entra una guitarra réplica con una distorsión muy sutil. ¡Oh! Es lo que le digo, está muy instrumental, muy como si estuviera una orquesta completa atrás de él. Pero le está quitando lo sobrio de lo clásico, con una guitarra eléctrica con distorsión muy al estilo del rock. Está fusionando. No es que esté tanto como fusionando, como que está él mismo haciendo cortocircuito con los estilos. Entre lo clásico y lo rockero, por así decirlo, se están fusionando, y están haciendo una mezcla espectacular. Se oye muy, muy, como si fuera música clásica, pero al introducirle, tan solo ahorita la introducción que hizo la guitarra con el... Deslizando la puntilla por la cuerda, se escuchó, no sé, muy Aerosmith, hasta en cierto punto, en esas piezas clásicas que tiene, como Dream On, y otros temas por el estilo. Le está quitando lo sobrio y lo sombrío de lo clásico, agregándole un toque de modernidad que se escucha muy bien. Esta mezcla de imágenes es impresionante cuando usa arreglos musicales. Siempre trata de buscar fusiones y de presentarte las cosas de un estilo muy diferente. Por eso nunca te aburre, aunque sea la misma canción diez veces, diez veces te lo va a presentar de maneras diferentes. ¡Gracias! ¡Wow! Son impresionante la guitarra con la orquesta Wow En este fragmento de la canción No sé, a lo mejor algunos de los que son ya de mi época De 1970 y algo para acá Reconocerán lo que les voy a decir Esta sección de esta canción me sonó muy al estilo De una banda británica que se llama Iron Maiden La voz de Dimash haciendo ese belting impresionante Se parece mucho a la que hacía el cantante de Iron Maiden Los instrumentos se escuchó Por ahí estuve escuchando a Bruce Dickinson Estuve escuchando a varios músicos Que me recordaron mucho a Iron Maiden En su buena época La verdad se escuchó impresionante Pasó de la ternura a lo clásico A lo rockero Se oye a lo heavy Se oye muy bien Ese belting impresionante Cómo fue creciendo la música La batería y la guitarra Se encargaron de De hacerla explotar Y se escuchó Fenomenal Ahí empieza a gritar con la A crecer con la batería Y la guitarra 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 Wow Wow Qué final Nunca me esperé ese final A rehidratarse la garganta A rehidratarse la garganta Bueno vemos que ahí se va el piano Pero eso lo vamos a dejar Para la siguiente reacción La verdad fue espectacular Nunca me esperé ese final Nunca nos las había terminado así Y eso es lo bueno de Dimash Que nunca sabes a lo que Sabes Que es lo que contiene la canción Pero nunca sabes ¿Cómo te la va a presentar ¿Cómo te la va a presentar? Eso es lo bonito y lo que más me gusta De reaccionar a la misma canción En diferentes versiones Porque siempre lo hace diferente Aquí después de reventar con ese belting Muy al estilo Iron Maiden Se va a las rodillas Y crea un momento De cercanía Crea un momento Bastante familiar Y se va al suspenso Se queda callado Por muchísimo tiempo Y algo que cabe remarcar En ese lapso Es de que Vuelve a caer En la misma nota En la que él quería caer Exactamente No la buscó No hizo ni glisandos Ni diminuendos Para buscar la nota No cayó exactamente En la nota que él quería Eso también nos habla mucho De una memoria muscular Impresionante La memoria muscular En su garganta Para clavarle exacto En el tono que tenía que ser Y termina casi susurrándola A capela Sin música La última vez Que se escuchó la música Fue cuando Él dijo ya la última frase Y la terminó Y se dieron unas como Campanillas por ahí Un trillín De que marcaba el final Y fue espectacular Me gustó mucho Esta versión de Daya Didao Es una de las mejores Sin duda No puedo decir que la mejor Porque las demás son Más espectaculares En cuanto a folclore Se refiere Porque nos presentan más cosas Como la vez En el concierto Donde nos presentó Casi 100 dombristas Tocando en el escenario Junto con él Y junto con su hermano Y su papá Y o sea Ha habido cosas Más espectaculares Pero musicalmente Hablando Este es más diferente A las demás Es totalmente diferente A las demás Porque deja lo folclórico Para irse más A lo contemporáneo A lo clásico Contemporáneo Y me gusta muchísimo Por eso Y pues bueno Si esta video Reacción les gustó Regálenme un like Suscríbanse Si no están suscritos Activen la campanita Para que YouTube Les avise que Subimos nuevo video Estamos subiendo Video reacciones Además todos los días De lunes a viernes Dos reacciones diarias Y pues bueno No me queda nada más Que decirles que Yo soyático Los quiero mucho Los espero más al rato Para la segunda dosis Ya saben en dónde En el ciberespacio Bye